¡Eso! 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 Si te quieres enfrentar a mí será mejor que tú te retires Ya que te guiro bajo del competir a que te pides Si eres la baja me ponen a pequeñines Es como poner a Dampios en partidos de alegrines ¡Eso! 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 3, 2, 1, tiempo! 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo Pero bueno, qué más da Aquí en improvisadas se haces seguro que bebas pero no son los metidas para rajadas ¿Qué más da que sea 8x8 así seguro? Viene con prepas y no le responde nada Que te calles, hijo de puta, tierra al pico, yo te follo, sabes, que siempre lo hago rico, en serio, tierra al pico, mira que tonto que es, que no sabe ni encender un micro, y a la mierda, hijo de puta, que siempre me recuerdan, sabes que, te vas para la mierda, soy la única abeja que siempre sale la jerga. Que sabe la jerga, pero tú antes ni ya no compites, te lo digo aquí en la instrumental, en serio a este chaval le tenéis que gritar, te gritan por tu talento, te gritan por tu edad, tienes que entender aquí la diferencia, ya que tú aquí no me vas a poder hacer competencia, te lo digo Maymer, te recuerdo que a Ronaldo no lo va a poder superar en papel. Las manos arriba de toda la gente, yo siempre rapeo y estoy en mi ambiente, cuando yo rapeo te pones la chonda, si juegas con fuego te quemas, si juegas con Mateo no vas a hacer ronda, y a la mierda, pero bueno soy así, yo siempre pego en el frío, ganaste bien la papel o tijera para venir aquí. No puedes convertirte a mí en el ritmo, como se nota que aquí hay favoritismo, sabes como lo he notado en la rima improvisada, porque a este chaval le gritáis hasta las trabadas, no lo entiendo. Me da igual venga de Zaragoza, pero hace puta que yo te gano en este día, me da igual yo vine de Zaragoza y estoy seguro que voy a hacer frente a la localía. Que te calles, con esa cara pareces high, yo siempre rapeo y lo hago guay, yo el bateo se mete en un freestyle, no sabía que los monos sabían hacer freestyle. El suelo, este rapero para mí que es un memo, pero bueno, es Marcelo 2.0. 2.0, pero puta no me gana, puesto que yo te parto siempre en la improvisación, no me digan 2.0 dentro del patrón, pues tú pibas después de mí, eres una actualización. Cállate, no eres que era 8x8, no era yo el que se le daba mal el formato, yo no entiendo por qué coño tú te has colada, ahora quién es el que no se sabe el formato. El formato, eso es cosa rara, hijo de puta, mirad esa cara, eso es cosa rara, en tu camiseta pon inversión, pero necesitas una inversión para hacerla a tu cara. Tiempo.